Bienvenidos sean todos al octavo episodio de Archivos Cereales. El día de hoy me gustaría hablarles sobre el caso que tuvo lugar en 1988 en Japón, la reconocida historia de Junko Furuta. Junko Furuta fue una joven adolescente japonesa secuestrada, violada, torturada y asesinada por cuatro adolescentes miembros de la mafia Yakuza, quienes estudiaban en el mismo colegio que ella. Una de las cosas más impresionantes en torno a este caso es cómo se involucraron alrededor de 100 personas para someterla a torturas y violaciones, sin revelar nada hasta que por fin descubrieron su cuerpo en un bidón repleto de hormigón. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de todos estos personajes, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a sus historias y qué los llevaron a cometer estos terribles crímenes. ¿Quién fue Junko Furuta? Furuta era un adolescente que asistió a la escuela secundaria Yashio Minami mientras trabajaba a tiempo parcial en sus ratos libres. Vivía con sus padres y sus dos hermanos, uno mayor que ella y el otro menos. Antes de ser secuestrada, aceptó trabajar en una tienda de electrónica en donde tenía planeado trabajar después de graduarse. Para las personas allegadas a ella, era considerada como una estudiante seria y comprometida en la escuela secundaria. Tenía excelentes calificaciones y rara vez ausentaba de sus estudios, a pesar de que había empezado a trabajar a tiempo parcial dos veces por semana para ahorrar dinero para un viaje de graduación que había planeado. Junko era una chica sencilla, hija de padres trabajadores y para el momento de su secuestro no tenía novio. Además era muy querida por sus amigas y conocidos. Sin embargo, Junko era el blanco de una persona que tenía un gran resentimiento hacia ella. Se trataba de Miyano Hiroshi, un compañero de clase que pertenecía al bajo nivel de los yakuza, la temible y conocida mafia japonesa. Miyano se sentía muy atraído hacia Junko, pero ella no le correspondía. Solo esto fue suficiente para que éste, valiéndose de su inmunidad como yakuza y de su resentimiento, desencadenara la terrible serie de acontecimientos que llevaron a Junko a la muerte. Por si fuera poco, el grupo de Miyano ya tenía antecedentes por violación colectiva y recientemente habían secuestrado y violado a otra menor, que fue posteriormente liberada. El secuestro de Junko Furuta El 25 de noviembre de 1988, a eso de las ocho y media pm, Miyano y su amigo Nobuharo Minato vieron a Furuta cuando ella se dirigía a su casa después de su trabajo de medio tiempo. Miyano ordenó a Minato que pateara Furuta de su bicicleta y se retirara rápidamente del lugar. Miyano utilizó este hecho como pretexto para ofrecerle una supuesta ayuda a Furuta y acompañarla a su casa. Ella aceptó su oferta sin imaginarse que él la llevaría a un almacén cercano y revelaría las conexiones que tenía con la mafia yakuza. Esta amenazó con matarla una vez que la violó en el almacén y volvió a violarla en un hotel cercano. Después de esto, Miyano llamó a Minato y a sus otros compañeros, Yo Ogura y Yasushi Watanabe, para violarla una vez más entre todos. De acuerdo con los informes, fue Ogura quien le pidió a Miyano que la mantuviera en cautiverio para así dejar que numerosos hombres la abusaran sexualmente. Aproximadamente a las 3 de la mañana, Miyano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe acordaron verse. Encontraron la dirección de la casa de Furuta en su cuaderno y le dijeron que sabía dónde vivía. Luego amenazaron diciendo que la mafia yakuza mataría a todos los miembros de su familia si ella intentaba escapar. Entre ellos 4 la llevaron a una casa que era propiedad de los padres de Minato, donde fue nuevamente abusada sexualmente en grupo. Esta casa se convertiría de ahora en adelante en el lugar donde Furuta viviría los últimos momentos más agónicos de su vida. Cautiverio y crímenes contra Yunko Furuta. Como era de esperarse, ya el 27 de noviembre los padres de Furuta reportaron la desaparición de su hija, pero los secuestradores obligaron a Furuta a decir que se había escapado y que estaba a salvo con un amigo. De este modo, desalentarían la investigación por parte de las autoridades. Asimismo, también fue amenazada para que le pidiera a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Se dice que en una ocasión, los padres de Minato estuvieron presentes y Furuta tuvo que fingir ser la novia de uno de los secuestradores. Pero luego, esto no fue necesario porque quedó claro que estos no dirían nada a las autoridades. De hecho, ellos mismos declararon más adelante que prefirieron no intervenir porque conocían las conexiones que Millano tenía con los Yakuza y temían las consecuencias. Lo mismo pasó con el hermano de Minato, quien también sabía lo que estaba pasando, pero no hizo nada para evitarlo. Los secuestradores se encargaron de invitar e incitar a otros miembros Yakuza a violar y torturar a Furuta. Más adelante, se conocería que más de 100 hombres habían participado en estos terribles hechos. Según las mismas declaraciones, los secuestradores, los cuatro violaron y atormentaron a Furuta de muchas formas. Introdujeron múltiples cuerpos extraños en su vagina, incluyendo una barra de hierro. La obligaron a beber su propia orina, la hicieron comer cucarachas e insertaron fuegos pirotécnicos en su recto y los encendieron. También forzaron a Furuta a masturbarse frente a ellos y la obligaron a bailar y cantar canciones mientras la golpeaban. Amputaron uno de sus pezones con alicates y perforaron sus senos con agujas de coser. Le tiraban mancuernas al estómago y la quemaron con cigarros y mecheros. Dijeron que Furuta cayó inconsciente en varias ocasiones por la magnitud de los asaltos y que por esto tenían que meter su cabeza en baldes de agua fría repetidas veces para que recuperara su conciencia y así poder continuar con el tormento. También encontraron botellas de Oronamince en su ano y su rostro fue tan maltratado que era irreconocible. Por si fuera poco, se descubrió que había quedado embarazada, a pesar de los severos daños que sufrió en su útero por múltiples lesiones. En una ocasión Furuta intentó llamar a la policía, pero Millano la descubrió antes de que pudiera hablar. Cuando la policía regresó la llamada, Millano dijo que se trataba de un error, pero esto provocó la ira de los atacantes y la castigaron rociando sus piernas y pies con un líquido inflamable para prenderle fuego e introdujeron una botella grande en su ano, causándole una fuerte hemorragia. Llegó a convulsionar, pero pensaron que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron fuego nuevamente. A pesar de todo esto, sobrevivió a estas brutales heridas y continuó siendo violada y torturada. Furuta llegó a implorar en repetidas ocasiones que la mataran para acabar con su sufrimiento, pero ellos se negaron y la obligaron a dormir en el balcón durante el invierno. También la encerraron en el congelador. Uno de los secuestradores informó que las manos y piernas de Furuta estaban tan destrozadas que le tomaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para poder ir al baño, pero finalmente perdió el control de la vejiga y sus esfínteres, por lo que también fue castigada por ensuciarse en la alfa. En cierto punto, ya no podía beber agua ni consumir alimentos porque vomitaba después de intentarlo y también fue golpeada y torturada por eso. La magnitud de los daños que sufrió alteró drásticamente la apariencia de Furuta, tanto así que era difícil distinguir sus rasgos. Su cuerpo emitía un olor putrefacto y los secuestradores perdieron el interés sexual. A raíz de esto, los jóvenes secuestraron y violaron entre todos a una joven de 19 años que también se dirigía a su casa del trabajo. Los cómplices Tetsuo Nakamura y Koishi Ihara fueron acusados de violación tras encontrar su ADN en el cuerpo de Furuta, pero se dice que Ihara fue presuntamente intimidado para violarla. Tras irse del lugar, le contó a su hermano sobre el incidente y éste lo informó a sus padres, quienes finalmente contactaron a la policía. Dos policías fueron enviados a la casa de Minato, pero les dijeron que no había ninguna niña adentro y una vez que los invitaron a pasar, rechazaron la oferta porque creyeron que esto ya era una prueba suficiente de que no ocurría nada. Obviamente, la acción de estos policías fue severamente criticada por la comunidad, quienes afirman que de haber hecho algo, la vida de Furuta pudo haber sido salvada a tiempo. El 4 de enero de 1989, los secuestradores retaron a Furuta a jugar un juego de mesa de origen chino, pero luego de perder fue golpeada severamente con barras de hierro, quemándola y pateándola. Para este punto, apenas podía mantenerse con vida y sucumbió ante estas heridas. Como los secuestradores temían ser penalizados por asesinato, enrollaron su cuerpo y lo guardaron en una bolsa de viaje. Luego la metieron en una cubeta de 208 litros y lo llenaron con concreto húmedo hasta que a las 8 pm lo dejaron en un camión de cemento. Resolución del caso. En enero de 1989, Millano y Ogura fueron arrestados por violar a la mujer de 19 años que habían secuestrado previamente. El 29 de marzo, dos agentes de la policía fueron a interrogarlo y uno de los oficiales hizo creer a Millano que la policía sabía del asesinato que cometió hasta que él mismo confesó dónde encontrar el cuerpo de Furuta. La policía quedó impactada porque ellos realmente se referían a un caso diferente que hasta el día de hoy no ha sido resuelto. Finalmente encontraron el tonel que avergaba el cuerpo de Furuta al día siguiente y tuvieron que identificarla por medio de huellas dactilares. El primero de abril de 1989, Joe Ogura fue arrestado por una agresión sexual ajena a este caso y luego lo arrestaron de nuevo por el asesinato de Furuta. Más tarde fueron arrestados Yasui Watanabe, Nobuharo Minato y el hermano de Minato. Hiroshi Miyano fue sentenciado a 17 años de prisión, pero el juez lo sentenció de nuevo a tres años más. Nobuharo Minato fue resentenciado de 5 a 9 años. Yasushi Watanabe recibió una sentencia final de 5 a 7 años. Yogura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. La madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de Furuta afirmando que había arruinado la vida de su hijo. No cabe duda que estos actos tan crueles sólo pudieron ser realizados por personas macabras, carentes de toda empatía hacia el dolor ajeno. Yunco Furuta era una joven que no merecía todo lo que sufrió y aún así las sentencias hacia sus agresores son insignificantes en comparación con el daño que le causaron a ella y a sus seres queridos. De hecho, la prensa japonesa hizo mención sobre la poca dureza que la legislación de Japón tuvo sobre estos delincuentes juveniles. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos saber tus comentarios. Este es uno de los tantos relatos que han dejado una huella en la historia del mundo. Relatos reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otro episodio más de Archivos Seriales.